Jaime del Burgo advirtió a Felipe VI que Leticia se casó por poder y dinero no está enamorada vaya no nos habíamos dado cuenta esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos Jaime del Burgo ha desencadenado una crisis de imagen en el matrimonio de Felipe VI y Leticia justo cuando se han cumplido dos décadas de amor de la pareja real sin embargo y era algo con lo que nadie contaba que ellos amigos las informaciones vertidas desde Cataluña rescatando las intervenciones del Navarro en las que posteaba y postea mensajes al menos uno de tinte sentimental muy subido de tono revelan que esa historia de amor estaba apoyada en infidelidades los detalles que aporta Peña fiel y la incontinencia mediática de los medios catalanes nos llevan a deducir que de amor poco pero ni siquiera por parte de Felipe claro que eran jóvenes y pudieron cumplir con sus obligaciones matrimoniales para que naciesen herederas en este caso pero nunca antes como ahora se habla de cualquier cosa menos de amor así que cuando parecía y parece que esos años de vivir a punto del divorcio con huidas de Leticia horrorizada por el ambiente de zarzuela y todo lo anterior el pasado regresa y untado de venganza un pasado de Leticia que no se puede borrar se puede silenciar pero no borrar el Navarro tal y como ha declarado se casó con Telma Ortiz para continuar su relación con Leticia porque la consorte le suplicó que no le abandonase nunca así que hasta 2011 mantuvieron conexión sentimental sin que Felipe tuviera ningún reparo pero según asegura Leticia se las apañó para que ese matrimonio de dos años con Telma acabase dos años después de la boda sorpresa Jaime del Burgo compartió esta fotografía de Leticia la de la pasmina en lo que muchos han pensado que estaba embarazada pero es cierto eso Leticia aparece con un rostro que no se corresponde con el de ninguno de sus dos embarazos ya que hasta que no nacieron Leonor y Sofía la consorte no comenzó con su proceso de transformación física que se iniciara con el rostro y luego con el fitness y el yoga para fortalecer su imagen corporal resultando la imagen que tiene hoy así que no se entiende cómo podía estar embarazada en esa imagen cuyo rostro es con toda seguridad posterior a sus embarazos y respectivos nacimientos es un montaje entonces pues que ellos amigos podría serlo pero los expertos en digitalización no se atreven a dar un diagnóstico y es con mucho este asunto de la foto uno de los aspectos más perturbadores desde que saltase el escándalo actual el caso es que para mi asombro personal buceando en esa primera década del matrimonio en que eran príncipes de Asturias encontramos titulares en 2011 que situaban a Leticia presuntamente embarazada por tercera vez titulares que no llevaron a que en efecto ese embarazo siguiese adelante ni hay comunicados de la casa real al respecto aquellos se quedó en meros titulares repito 2011 aunque nada tendría de raro que los príncipes tuviesen más descendencia pero no fue así y claro ahora esta foto con el mensaje de Leticia a del burgo y la idea de que estuviera embarazada cobra sentido y cabe la posibilidad de que en efecto así fuera pero queridos amigos tengo que decir que pertenece a la especulación aunque del burgo la postea precisamente con esa presunta supuesta intención que todos ya hemos entendido en este asunto de la foto de la pasmina queridos amigos el nacional punto cat apunta que aunque la publicación sugiere un tono romántico y cercano es relevante señalar dice que este texto aparentemente escrito por la reina fue redactado por el propio del burgo pues claro él publicó la foto supuestamente enviada por leticia a su supuesto entonces amantes desde el baño de un lugar que desconocemos y del burgo añadió el texto para publicarlo en la plataforma x e ignoramos si es tal cual extraído de un whatsapp de leticia o del burgo se lo ha inventado todo de cabo a rabo y al menos con el rostro de leticia en la imagen que ellos son los amigos la consorte estaba casada con felipe en ese momento por el rostro lo decimos aunque es posible que aún no fuese reina consorte pero princesa asturias sí pero es una deducción que dios amigos a raíz de los rasgos que presenta en la foto esa foto es muy posterior con seguridad al 2007 fecha en la que nació la infanta sofía según peña fiel la relación de del burgo y leticia comenzó en el año 2000 en venecia pero experimentaron altibajos debido a la falta de entendimiento en esa época leticia ya se estaba intentando posicionar en la tele y del burgo expresó su deseo de casarse con ella pero según el libro la propuesta de matrimonio planeada por del burgo en el jardín del hotel riz de madrid se vio frustrada cuando leticia reveló que había conocido a otro hombre aunque no le dio el nombre del afortunado el testimonio jaime del burgo según peña fiel indica que leticia mantuvo una relación con él incluso después de su compromiso con felipe lo que supuestamente desencadenó la famosa crisis matrimonial en 2013 jaime el burgo reveló aspectos muy concretos de la vida amorosa de ambos que se veían a escondidas en los viajes por el mundo pero también en un apartamento alquilado en una calle muy céntrica de madrid llegó a proponerle tener un hijo juntos leticia a del burgo incluso pensaron en marcharse de españa porque leticia tenía pensado divorciarse a corto plazo y cruzar el atlántico dice del burgo durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres tratamos sobre la cuestión del divorcio de las niñas buscamos asesoramiento jurídico miramos juntos una casa en la florida un barrio de las afueras de madrid que lindaba con zarzuela donde vivir las etapas que estuviéramos en españa consideramos incluso nueva york como la mejor opción de residencia permanente todo esto queridos amigos no es del pleistoceno sino de hace apenas una década así que el hecho de que la apariencia del matrimonio actual matrimonio real haya estado en calma sin levantar sospechas se revela como fruto de una calculada y necesaria paz y trabajo conjunto por el bien de leonor y eso también lo hemos notado y 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